Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Search Si se dan cuenta es muy temprano, son apenas las 11 de la mañana No me he bañado aún, estoy completamente en vivo, como dicen coloquialmente Tengo un barro espantoso que me vi esta mañana En fin, esta es una hora de la mañana muy movida No sé si en sus calles, en sus colonias, también suene la campana del gas Suene la campana de la basura, suene el del fierro viejo, el de los tamales Y un montón de sonidos que hay a esta hora El día de hoy nos encontramos solo yo, mi cámara y estamos en casa Vamos a hablar de esa duda que muchos tenemos ¿Qué pasa? o ¿En qué momento me voy a independizar de la casa de mis padres, de mis abuelos o con quien vivamos? Pasa mucho, créanme, es muy común pensar en ello A muchos nos da miedo tomar la decisión de dejar la casa donde hemos estado mucho tiempo En dependizarnos Estos van a ser tus mejores amigos Estos son recibos, por ejemplo este es el recibo de la luz Voy a tapar la dirección, claro que sí Y bueno, en mi caso si se dan cuenta, si lo enfoca la cámara Pagamos únicamente 95 pesos Esto se debe a porque yo no tengo mucho consumo de luz Casi no estoy en casa, casi siempre estoy fuera trabajando Y bueno, aquí en casa solamente se queda conectado el refrigerador La pantalla de televisión que está por allá Y en algún momento tengo que conectar mi teléfono La batería de la cámara Pero vaya, no tengo muchos aparatos conectados De igual manera todos mis cables están bien No hay cables sueltos, no hay cortos por la casa Al menos que yo sepa, ¿no? Entonces por eso pago muy poquito de luz De igual manera Vas a pagar el internet Vas a tener que pagar el gas Vas a tener que pagar muchos servicios Yo por ejemplo Tengo una compañía que me da internet Únicamente internet No tengo teléfono fijo No pago canales de televisión De TV de paga No los necesito No estoy en casa No los veo Es un gasto que realmente no necesito De igual manera Pago de internet 400 pesos Este por ejemplo Que es en recibo de la luz Llega bimestralmente Cada dos meses El internet en mi caso lo pago por mes Y además tengo que estar pagando el gas El gas que hay en casa es estacionario Entonces se le meten 500 pesos Aproximadamente son Un poquito menos de 20 litros Y me dura dos o tres meses Porque lo utilizo para bañarme Para cocinar Tampoco es que lo gaste a lo bruto vaya Pero bueno Todos estos gastos Los vas a tener que pagar tú solo Al momento de independizarte Así que yo te recomendaría Algunas opciones Haz una lista De las fechas de corte En las que tienes que pagar Estos recibos Estos servicios Y siempre ten un fondo De dinero ahorrado Es decir Ahorra ¿Por qué? Porque eso te va a servir Por si tú te enfermas A veces no sabemos Si vamos a tener Que requerir de hospitalización De una cirugía A lo mejor No tenemos seguro Por ende Siempre ahorrar Es la mejor opción Cuando te independizas Créeme Que no vas a pensar Que vayas a tener uno de estos Este es un termo Multiusos ¿Por qué? Es multiusos Porque es el termo El agua Es el termo Del café Es el termo De la cerveza Del jugo Incluso Aquí guardo Ensaladas Aunque no lo crean Porque No tengo más vasos Tengo por ahí Un vaso De vidrio Pero está guardado Pero nada más Y de hecho Solamente tengo Un plato hondo Y tengo un plato Extendido No tengo más Pero si es muy importante Comprar Más trastes Por si tenemos Un día visitas En nuestras casas Pero es algo Que nadie te dice Pensamos En lo principal Que va a ser Donde dormir Donde vamos a habitar Pero vaya Otra cosa muy importante Créanme Va a ser Un refrigerador Cuando tú Te vayas a tener Necesitas Sí o sí Un refrigerador Eso me pasó a mí Yo no tenía refrigerador El que había Se descompuso Y más de un año Tuve que estar Comprando comida Fuera Desayuno Comida Cena Cosas de la calle ¿Por qué? Porque no tenía refrigerador Porque me dio Flojera arreglarlo Por un montón de cosas Y tenía que estar Comprando Y comprando Comida en la calle Un gran error Porque gastas Muchísimo dinero Porque si no te acabaste Lo que compraste Para la comida Y no tienes Donde refrigerarlo Sabes que se te va A echar a perder Y además Pues eres más Propenso A que te puedas Enfermar Por comida Que está expuesta Vaya Entonces sí o sí Les recomiendo Que se compre Un refrigerador Pequeño Digo Hay refrigeradores Muy caros Pero puedes Comprarte uno De semiuso Uno que no sea Tan grande Uno que se adapte A tus necesidades No vayas Siempre por la marca Por lo caro Sino algo Que se adapte A tus necesidades En ese momento Te recomendaría Que no tuvieras Un horno De microondas Yo soy enemigo De los hornos De microondas Son aparatos Que consumen Muchísima luz Y sí Te van a sacar De apuros ¿No? Puedes calentar Tu comida Muy rápido Claro que hasta Puedes hacer Un pastel En un microondas Pero no te lo recomiendo Son aparatos Que gastan Mucha luz Y además Los veo Como inútiles Además de ello Cuando tú Te independizas La gente No te va a decir Muchas de las cosas Como Comprar despensa Sale caro Por ejemplo La semana pasada Fui y compré Estas cosas Que necesitaba Eran cosas Muy básicas Jabón Para las manos Papel higiénico Pasta de dientes Y vaya sorpresa Cuando fui a pagar Eran 500 pesos Era mucho dinero Realmente Para el tamaño De este ticket Yo recuerdo Que cuando hacíamos Las compras En familia Incluso los tickets Los teníamos Que doblar De los largos Que eran Pero bueno Independizarse Sale caro La vida es cara Amigos míos Y pensamos Cuando estamos Viviendo con Nuestros papás Que no tenemos Libertad Que nos dicen Que tenemos Que llegar A X hora Que porque Nuestra seguridad Y nosotros Queremos Hacer fiestas Todos los días Y cuando te independizas Créeme Que no es así Nos empezamos A dar cuenta De todo lo que Nos dicen Nuestros padres Te das cuenta Que viviendo solo Llegar a casa A cierta hora Es muy importante Porque están Tus objetos Porque no hay Nadie más Que les eche Un vistazo Ahí Y pues te empiezas A preocupar Que si algo pasa Ahí está Toda tu inversión De igual manera No haces fiesta Al menos No tan seguido De repente Si vas a hacer Una o dos fiestas Al año Pero no Es algo que suceda Todos los días Créeme Vas a empezar A valorar Tu dinero Por eso Siempre has Comprado Inteligentes Compra cosas Que sabes Que a lo mejor No se van a echar A perder En un par de tiempo Cosas que no necesariamente Se tienen que refrigerar Tus mejores amigos Van a ser Las sopas Instantáneas Que por cierto Las quieren quitar Del mercado Y van a ser Pues Comidas Que tú sabes Que las puedes ir Consumiendo Poco a poco Las puedes Refrigerar Y que te van a durar Mucho tiempo No necesariamente Tienes que comprar Comidas caras No siempre tienes Que comer Carne Pescado Pollo Realmente Investiga un poquito Y hay muchas Proteínas Que podemos Sustituir Por la carne Porque la carne Es cara A veces Vas al centro comercial Compras Un kilo de pollo Unas pechugas Ya son más De 100 pesos Vas a comprar Un kilo de jitomate Para la sopa Por ejemplo Te va a salir El kilo de jitomate A veces En 20 pesos Quizá Y vas a empezar A comprar Estas cajitas Que tienen Sabor a jitomate Que te cuestan 5 pesos Pero ya no compraste Entonces El kilo de jitomates Vas a empezar A ser analítico Y hacer compras Inteligentes Otro punto Que yo les quiero Compartir Piensa bien Si necesitas Muchos muebles En tu casa Porque yo me he puesto A pensar Si en algún momento Yo ya no vivo En esta casa Por ejemplo Si yo me mudo A otro estado O incluso A otro país Imagínate Si vas a poder Llevar Todos Tus muebles Todas esas cosas A ese otro lugar O sea Realmente Lo necesitas Realmente Vas a poder Llevar Todo eso Hasta ese otro lugar Si te vas de país Imagínate No vas a poder Llevarte Muchas de las cosas Que tienes aquí Entonces Sea analítico Vive con lo necesario Y suficiente Y mejor ese dinero Inviertelo En cosas Que realmente Valgan la pena Además de eso Amigos Pues vivir solo Pues si Está padre Tiene sus cosas chidas Vas a poder Despertarte Los fines de semana Muy tarde Vas a poder Poner la música Que tú quieras Vas a poner Los programas De televisión Películas Que sean de tu agrado Y vas a Tener momentos Claro Muy padres Pero también A lo mejor A muchos nos ha pasado A mi me pasa Muy seguido Cuando llego del trabajo Cuando llego de Grabar de alguna parte Y llegas a casa Te vas a sentir Un poco solo Porque queremos Como platicar Con alguien Queremos decirle A otra persona Quizá Oye no se te antoja Una dona Con helado No se te antoja Ver esta película Pasa mucho No te preocupes Es algo normal Pasamos muchos Por ese proceso Por esa etapa Pero puedes platicar Puedes invitar a alguien A salir Puedes divertirte Puedes hacer de tu vida Algo un poco más convencional Y si amigos Pues pasan muchas cosas Cuando nos independizamos Valoramos realmente más Lo que gastamos Lo que tenemos Porque nos está costando Directamente a nosotros Estamos esforzándonos Por tener Por tener Esas cosas Dado a eso Yo te recomiendo Que tú apoyes A tus padres O a las personas Que te dieron Durante algún tiempo Un techo donde vivir Una profesión Comida Tú también Hazlo de manera propia Apoya a tus papás Aunque ya no vivas Con ellos Si están tus posibilidades Dales un apoyo económico O a lo mejor Llévales un poquito De despensa Claro De vez en cuando Tú también Dales algo A cambio Porque nuestros padres O el lugar Que ellos nos prestaron En algún momento De nuestras vidas Fue lo mejor Que nos pudieron dar En su momento Y pues amigos Creo que Hemos cubierto Varias cosas importantes De que es Independizarse Vas a extrañar Mucho La comida casera La comida Que no te querías Terminar Cuando tu mamá Te la preparaba Con mucho cariño Vas a valorar mucho Tener ropa limpia Vas a tener Que comprarte De una lavadora Llevar la ropa A una lavandería Quizá O si no Lavarla a mano Así que Valora mucho Si aún no te independizas Valora lo que tienes Ahora Y si estás Ya independizado Recuerda Poner en la parte De los comentarios Cuéntanos En los comentarios Cuál es tu experiencia Cómo ha sido Ese proceso Cómo te ha ido Desde cuándo Y de solo Que ha sido Lo más complicado También comenten Si les gustó Este video De qué quieran Que platiquemos Qué les gustaría Que grabemos Si te gustó Este video Dale a like No olvides suscribirte Así que Vamos a seguir Haciendo cosas Videos nuevos Ideas nuevas Que tengan Un excelente día Gracias por ver Este video Gracias por su tiempo Los quiero mucho Cuídense Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!